desde el punto de vista electrónico los alquenos se caracterizan porque concentran la densidad de carga en la región del enlace doble ahí tenemos delta menos la acumulación de carga entonces lo primero que se nos viene a la mente es que es un sistema de tipo nucleófilo el doble enlace es el centro nucleofílico vean la molécula de propeno comparado con la de eteno en el eteno de simetría por eso que tenemos que la carga está concentrada en el centro en el propeno ahora hay tres carbonos pero dónde está la carga el color rojo significa negativo en el doble enlace y acá el metil verde entonces no tiene densidad de carga pero el enlace doble sí entonces ahí tenemos en ese enlace doble delta menos el centro nucleofílico y los alquinos bueno los alquinos son más extremos todavía concentra mucha densidad de carga acá se ve en este mapa de potencial electrostático molecular la carga negativa en el enlace triple en esa región y los extremos positivos o sea los átomos de hidrógeno quedan tan electro deficientes que vemos un color azul o sea los átomos de hidrógeno quedan como delta más electro positivos entonces la región acá central también en la región nucleofílica siempre hacemos este esfuerzo de hallar el nucleófilo y el electrófilo no lo olviden nunca entonces ya sabemos que desde el punto de vista estructural nuestro énfasis va a estar en una comprensión de la reactividad y de los mecanismos de reacción la nomenclatura y zeta para los alquinos ya la conocen donde solamente como recordatorio quien tiene la mayor prioridad en un carbono cuál es el principio elemental para decir que este cloro tiene mayor prioridad que flúor muy bien el peso atómico luego bromo tiene mayor prioridad que el protón por eso es zeta zeta recuerden que es lo que antes uno denominaba como cis mientras que en el ejemplo de la derecha están al revés están alternados y por lo tanto es e lo que antes llamábamos trans ahora esto de e y zeta es la geometría o isomería perdón geométrica de los alquinos dado que no hay un equilibrio aquí no existe una interconversión ¿por qué no? porque el enlace doble no tiene libre rotación no hay libertad conformacional como en los alcanos aquí no la hay así que a tenerlo en consideración por favor tenemos aquí algunos pequeños problemas entonces ojo en la prueba si que se les da algún nombre algo muy simple e y zeta por ahí algo de verdadero y falso con respecto a algún alqueno qué es lo que pasa acá ya el primero qué es lo que es e o zeta bueno ojo recuerden que aquí la división la hacíamos acá esto ya lo vimos para la primera prueba así que ustedes entienden que uno mentalmente tenía que dividir el alqueno en el centro y ahí ver no cierto cuál átomo tiene mayor peso atómico bromo no cierto entonces se lo marcamos y a la derecha que sería el protón o la cadena la cadena entonces qué es lo que es e o zeta zeta y muy bien porque estamos en disposiciones opuestas ya el siguiente e o zeta ojo no se engañen visualmente con la forma del alqueno porque uno dice a los dos metiles profesor eso también es e porque los dos metiles están opuestos no pues si es por peso atómico así que cuidado este es traicionero acá en la parte de arriba del metil el carbono tiene mayor peso atómico y acá tengo dos carbonos pero el carbono acá tiene unido otro carbono entonces tiene mayor prioridad entonces qué es lo que es ahora sí que es zeta no ven así que mucho cuidado ya con estas situaciones así medias engañosas y el último bueno vamos marcando metil tiene mayor prioridad que el protón quería ocupar ahí el destacador ya y qué hacemos ahora carbono de abajo el de arriba muy bien el de arriba porque está unido a dos carbonos este está unido a solo hidrógeno así que también es zeta ya entonces eso es respecto a la terminología y va a ser útil para poder nombrarlos cuando obtenemos más de un producto posible desde el punto de vista de la estabilidad acá tenemos algo que también tienen que conocer el alqueno zeta versus el alqueno e imaginemos que los grupos r son exactamente los mismos ahí tenemos un impedimento estérico entonces cuál alqueno es más estable si los grupos r son los mismos el e o el zeta qué les dice el sentido común si aquí se está diciendo bueno esto significa que hay impedimento estérico acá muy bien entonces e energéticamente es más estable acá tenemos mayor estabilidad o sea tenemos una menor reactividad en otras palabras tenemos una menor energía potencial traten de ir correlacionando esos conceptos en sus mentes mayor estabilidad significaba que tiene menos energía en este caso hay menos energía de repulsión dentro de la estructura entonces siempre cuando tenga más de un producto posible el producto e es más estable que el producto zeta y acá tenemos los valores de energía ahí dice entalpías de hidrogenación o sea el calor asociado a la reacción a presión constante el calor de la reacción de hidrogenación de insertar hidrógeno catalizado por platino a un alqueno entonces vamos para acá ahí tenemos el calor asociado a la hidrogenación reacción de hidrogenación entonces la entalpía de hidrogenación el calor asociado a este proceso es menos 127 kJ mol se pierde energía el doble enlace al hidrogenarse libera energía y tenemos que nótese el último el alqueno E es el que menos energía libera ¿por qué? porque tenía menor energía potencial recuerden que mayor energía potencial significa estar más arriba en el gráfico de energía más arriba en la montaña energética más abajo tenemos menos energía potencial y por eso que en este caso es menos 115 respecto al primero que es menos 127 y por lo tanto entonces ¿qué quiere decir esto? que el primer alqueno el primero que vemos acá que es un alqueno terminal a ver pregunta ya una de estas típicas preguntas capciosas este alqueno ¿qué es lo que es? E o Z es un alqueno terminal entonces no aplica no es ni E ni Z ya cuidado con eso ya es simétrico hay dos protones no aplica esto de E y Z es un alqueno terminal pero si voy a destacar esto tiene tres hidrógenos unidos directamente al doble enlace mientras que en los otros casos hay solo dos hidrógenos directamente unidos al enlace doble último caso también tiene dos hidrógenos profesor pero ¿por qué la diferencia energética? recién lo mencionamos perfecto ¿no es cierto? porque el último es E y el anterior era Z entonces los Z estos grupos metil generan cierta repulsión espacial entre ellos repulsión que no existe en el E por eso que el Z es más inestable entonces hacia arriba hay más inestabilidad o sea vamos a decir que de derecha a izquierda ¿qué está aumentando para allá? está aumentando la reactividad acá tenemos mayor reactividad o sea tenemos menor estabilidad ya eso tiene que estar claro vamos aumentando en reactividad este es el más reactivo es el más inestable o el menos estable es lo mismo entonces ¿qué tiene de particular este? tiene mucho hidrógeno unido al enlace doble más hidrógeno unido mayor reactividad menos hidrógeno o sea más sustituido el alqueno menos reactividad entonces vamos a decir que a mayor grado de sustitución menor reactividad entonces estos dos tienen menor reactividad el Z y el E porque son más sustituidos o sea los hidrógenos fueron cambiados por cadenas eso es ser más sustituido menos reactividad y el E es el menos reactivo porque el E es más estable que el Z hay menor impedimento estérico entonces eso es lo que queríamos demostrar con ese diagrama y aquí entonces tenemos que clasificar todos estos ya están clasificados de ahí vienen algunos problemas donde primero hacia la izquierda tenemos mayor estabilidad hacia la derecha mayor reactividad entonces acá a la derecha tenemos mayor reactividad alqueno que reacciona más rápido a la izquierda menor reactividad ya entonces ¿por qué es tan reactivo el E eteno porque está completamente hidrogenado no tiene sustitución se vuelve de a poco miren mono sustituido y después en el disustituido tenemos estas dos opciones pues miren fíjense tenemos acá a ver dónde está ahí tenemos tres opciones perdón entonces en el disustituido tengo que es más estable que el mono sustituido en este orden ¿por qué en este orden? bueno ya sabemos que el E el E es más estable que el Z pero este que no es ni E ni Z anótese todavía le gana en cuanto a estabilidad porque aquí mucho cuidado estos grupos R cuando quedan en disposición geminal 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 que están los dos grupos R conectados al mismo carbono no hay impedimento estérico ok así que ojo ahí no tenemos cero impedimento estérico entre esos dos grupos R ya nos están tomando en el espacio y es más estable todavía que el E interesante eso luego tri sustituido más estable tetra sustituido el más estable de todos ya entonces vamos a tener que racionalizar en cierta medida porque cuando le robamos hidrógeno se va volviendo más estable o menos reactivo ¿a qué se debe eso? bueno hay un efecto ya que permite explicar eso vamos hacia allá gradualmente ejemplo acá en el centro ya está resuelto el menos estable el primero ¿por qué es el menos estable? entonces tengo ahí dos hidrógenos alqueno no es cierto terminal mientras que el otro más estable el de la derecha solo un hidrógeno o sea es el más sustituido el más sustituido siempre es el más estable solo un protón unido al alqueno ojo protón unido directamente al alqueno no protón unido a cualquier otra parte de la molécula estamos hablando del protón unido al alqueno directamente no se vayan a confundir en la prueba con eso y entonces hagamos estos pequeños problemas que están acá ¿ya qué me pueden decir ustedes? dice ranquee o clasifique ¿no es cierto? los siguientes ciclo alquenos en orden de estabilidad ascendente ¿cuál es el peor? ¿cuál es el más reactivo de todo? entonces tenemos acá el 1 el 2 o el 3 ya veamos tiene dos hidrógenos unidos a él el primero tiene cero pero hay dos metiles no, nada que ver no son los hidrógenos de los metiles hay que ver los que están directamente unidos al alqueno ya ese es el centro que hay que analizar el alqueno perfecto así que ese el 2 es el más inestable el más reactivo entonces si es por orden de estabilidad ahí nótese lo que se está preguntando por estabilidad creciente entonces el peor es el 2 ya ¿cuál ahora sigue? perfecto el 3 porque tiene un hidrógeno y finalmente el 1 no tiene ningún hidrógeno entonces el 1 es el más estable y el 2 es el menos estable ya se está preguntando por estabilidad creciente así que cuidado con eso también como se esté preguntando en la prueba si se está preguntando por estabilidad o por reactividad bien entonces problemas resueltos de esos problemas que están ahí dentro de el mismo apunte ahora ¿cómo podemos nosotros de alguna manera tratar de entender por qué un alqueno un alqueno que está con más sustituyentes es más estable eso se debe a un fenómeno llamado hiperconjugación que permite explicar también lo que es la estabilidad de los carbocationes o sea lo que se está mostrando acá es un ejemplo concreto ya entre un carbocation y ustedes dirán y qué tiene que ver con el alqueno es el mismo principio ya voy a hacer el nexo primero veamos este carbocation que tenemos acá un carbocation metil o sea un carbocation súper inestable recuerden que los carbocationes metílicos son los más inestables de todos versus aquí al lado un carbocation primario porque tiene como vecino un grupo metil entonces tenemos que el orbital vacío el orbital vacío del carbocation primario experimenta cierto efecto de hiperconjugación o sea cierta estabilización favorable con el orbital que contiene el protón o sea se produce por así decirlo acá una especie de interacción favorable entre esta nube vacía y la nube sigma en la vicindad y este efecto se conoce como hiperconjugación o sea lo que estamos diciendo ahí lo voy a destacar es que aquí hay una interacción favorable entre una nube sigma rica en electrones y un orbital vacío pobre en electrones eso sería la hiperconjugación ¿qué pasa si rota este enlace? otro hidrógeno va a quedar aquí paralelo a la nube y ese otro hidrógeno también hiperconjugada ¿qué pasa si en vez de tener un metil tiene dos metiles para acá tuviésemos otro metil también la aporta con hiperconjugación contra más metiles en las cercanías más aporta la hiperconjugación ¿se fijan? entonces ese efecto permite entender cómo es que un carbocatión se estabiliza de la misma manera en vez de un carbocatión piensen que ahí tienen el carbono de un alqueno el carbono de un alqueno también tiene un orbital P que se puede hiperconjugar cuando en la vecindad hay un enlace sigma pero si aquí en vez de haber una vecindad yo tengo un protón no puede ocurrir nada por eso que contra más sustituido es más estable bien habiendo dicho esto tenemos acá varios ejemplos estructurales de alquenos cíclicos ciclo cicloalquenos perdón debería decir ahí formalmente ¿no es cierto? en la parte de arriba ciclopropeno ciclobuteno ciclopenteno ciclohexeno aquí en la parte de la derecha si ustedes cuentan tenemos tres átomos en la parte de abajo tres más o sea esta es la misma proyección del ciclohexeno inicial tridimensionalmente le están mostrando como es que se tuerce en el espacio si es que existiese como trans como trans ciclohexeno el problema es que al torcerse de esta manera se vuelve altamente inestable debido a la elevada tensión angular entonces pensemos por un momento los que tenemos acá ¿cuál creen ustedes que es el más inestable de estos cuatro? inmediatamente van a pensar en los extremos el de tres o el de seis muy bien porque en el de tres tenemos una elevada ya cada uno está como muy cerca ¿cómo se llamaba ese efecto? una elevada tensión tiene un nombre a ver cuando uno tiene un carbono acá este carbono teóricamente yo esperaría que su ángulo fuera de 120 pero no porque como está dentro de un ciclo el ángulo ahí en realidad es de 60 eso se llama una elevada tensión angular ya y esa tensión angular va desapareciendo en la medida que el ciclo se agranda hasta llegar a ciclohexeno donde tenemos la menor tensión angular de la serie pero ciclohexeno es un poco más reactivo que ciclohexano es con más tensión angular que ciclohexano porque hay un enlace doble en ciclohexano eran solamente enlaces simples ¿cómo se sintetizan los alquenos? materia que hemos estudiado ya en la temática de reacciones de eliminación aquí hay una sistematización de lo que va a ocurrir se muestran dos estrategias la primera permítame primero que solo veamos esto ya esto es lo que ustedes tienen que ir pensando tenemos una reacción donde se toma un protón se forma un enlace doble y se elimina el grupo x una eliminación e1 o e2 ya por eliminación a partir de un aluro de alqueno ustedes pueden sintetizar un alqueno segunda estrategia deshidratación por ese concepto de deshidratar no es cierto ustedes lo asocian a agua algo deshidratado algo que no tiene agua algo que está seco bueno ¿qué significa deshidratar químicamente? sacar agua de la molécula ¿cómo sale el agua? ¿dónde está el agua? ahí hay un hidroxilo y el protón vamos a retirar ambos van a formar agua y esta reacción de deshidratación nos genera el enlace doble sacamos agua de la estructura donde el ácido actúa como catalizador y el calor favorece el proceso algunos datos uno dice ahí uso de un aluro de alquilo secundario o terciario de ser posible un aluro de alquilo secundario o terciario ¿por qué? porque el impedimento estérico impedirá la reacción de sustitución ¿cómo es eso? ya coloquemos un ejemplo vamos a insertar una página para no rayar ahí encima ¿sí? sí por supuesto ya no se preocupen ya sé que no se esmeren por tratar de anotar todas esas estructuras que están implícitas ahí ya decía use de preferencia un aluro secundario terciario si es que usted quiere la eliminación coloquemos un ejemplo concreto coloquemos acá cloro sustituido de esta manera o sea cloro propano dos cloropropanos específicamente reacción de eliminación ¿qué pasa si en vez de ocupar este reactante para la eliminación la cual la podemos hacer con una base como por ejemplo con hidróxido de sodio ya una base que pueda captar protón ¿qué pasa si en vez de hacerlo así usted lo hace con un aluro primario? entonces tenemos que el primero es un aluro secundario y ahí el consejo decía si usted quiere eliminar trate de eliminar del aluro aluro de alquilo con un aluro secundario o terciario para que tenga impedimento estérico y dificulte ¿qué cosa? aquí tengo ahora el primario para que dificulte la sustitución entonces el problema es que vamos al tiro al caso de abajo en el caso de abajo voy a ilustrar el protón así de manera abreviada tenemos que es tanto posible la eliminación formación del enlace doble acaba de ocurrir una eliminación de tipo materia de prueba E1 o E2 si concertadamente estamos tomando el protón se forma el doble enlace y es expulsado del aluro todo concertado E2 muy bien entonces tenemos la E2 entonces usted va a tener que se le va a formar ahí el alqueno se está formando agua y se está liberando un cloruro bueno si era hidróxido de sodio vamos a tener cloruro de sodio ¿no es cierto? como producto ¿ya? entonces esa es una posibilidad el alqueno agua y cloruro pero el problema cerremos acá la idea es que aparte de eso más se va a generar voy a hacer con otro color el producto de ataque SN1 o SN2 si sobre un carbono primario con bajo impedimento estérico de manera concertada ataca el hidroxilo SN2 muy bien entonces además se va a generar la competición con la SN2 y siempre es así la SN2 puede competir con la E2 la SN1 por otra parte con la E1 ¿ya? las 1 con la 1 las 2 con la 2 y por lo tanto vamos a tener un producto que no estamos buscando vamos a tener etanol más el cloruro que se libera entonces ¿por qué pasó esto? porque aquí no hay impedimento estérico muy poco es un carbono primario puede ocurrir el ataque la entrada del hidroxilo dentro del compuesto sin embargo esto es mucho menos probable que suceda en el primer caso que tenemos acá arriba porque es un aluro secundario y como es secundario tiene más impedimento estérico tenemos mayor impedimento estérico y por lo tanto mucho más probable que solo suceda esto captura protónica formación del doble enlace pérdida de cloruro profesor ¿y por qué no podemos capturar el otro protón? ¿qué pasa si usted capta el otro protón un protón de la izquierda ahí se genera otro producto o el mismo la molécula es simétrica hay un plano de simetría elemento de simetría se va a generar el mismo producto entonces da igual cuál protón usted quiera captar por lo tanto vamos a tener acá voy a dibujar el alqueno quedaría de esta forma y entre paréntesis lo podemos dibujar acá es muy minoritario es muy minoritario el producto de sustitución o sea es muy minoritario que suceda hagámoslo con color celeste que suceda el ataque de esta manera que el hidroxilo venga y ataque a modo de sustitución el carbono eliminando cloruro para generar el 2 propanol ese es muy muy minoritario porque hay más impedimento estérico entonces va a ser más difícil que pueda atacar y esta eliminación también es una eliminación de tipo E2 entonces ese es el punto que se está especificando ahí en el apunte segundo punto dice cuando la síntesis debe hacerse con un aluro primario emplee una base voluminosa ¿por qué? porque el impedimento estérico de la base inhibirá la sustitución ¿cómo es eso? vamos otra vez acá a la diapositiva entonces imagine que usted tiene un aluro primario ¿ya? cualquiera el mismo que estábamos viendo recién pero pongámosle bromo ahora entonces tengo que este es primario y yo quiero ¿no es cierto? hacer la eliminación sobre ese con hidróxido ya vimos que se va a generar los dos el producto de eliminación y el producto de sustitución y probablemente el producto de sustitución sea el mayoritario soluciona el problema ¿cómo lo hago? si quiero que solamente se forme el alqueno que es la temática de interés ahora quiero formar solo el alqueno estrategia use una base voluminosa ¿cuál base voluminosa? una base que tenga impedimento estérico por ejemplo terbutóxido de potasio el terbutóxido de potasio como usted puede ver ahí tiene cuatro carbonos tres grupos metil mucho impedimento estérico o sea si lo desarrollamos lo que ahí tenemos es esto es un carbono que tiene el oxígeno con la carga negativa y tiene esta estructura así con tres grupos metil CH3 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 entonces todos ellos otorgan mucho impedimento estérico ya es como que están obstruyendo el nucleófilo en este caso el oxígeno cuando hay mucho impedimento estérico se reduce la nucleofilia y por el contrario dado que tenemos todos estos grupos metil donantes de carga por efecto inductivo se incrementa la basicidad ¿y qué es la basicidad? la tendencia a captar un protón entonces lo que va a ocurrir acá es que sólo va a reaccionar captando protón no va a ocurrir la SN2 porque tiene mucho impedimento estérico sólo se va a formar el producto de eliminación más como estamos captando un protón terbutanol ah bueno no es cierto teníamos que esto el potasio va a actuar como contrayón John Espectador entonces esa es una estrategia ya para bypasear este problemita vamos entonces al siguiente punto dice 3 use una elevada concentración de una base fuerte y no polarizable como un alcóxido lo mismo que estamos viendo recién lo que vimos recién era un alcóxido dice ¿por qué? porque en caso contrario o sea utilizar una base débil polarizable la reacción no será bimolecular sino unimolecular ¿y cuál es el problema cuando una reacción es unimolecular? si utilizamos como dice acá una base débil una base polarizable ¿qué pasa si la reacción es unimolecular? ¿cuál es el intermediario clave en una reacción unimolecular? ¿en una SN1 o en una E1? ¿se forma un intermediario? materia de prueba ¿de qué tipo es ese intermediario? un carbocatión ¿ya? entonces vamos para allá ejemplo usted quiere hacer la reacción de acá la reacción de eliminación en este compuesto que ya no es simétrico intencionalmente lo estoy dibujando así entonces tenemos que este es secundario si queremos que ocurra la eliminación y ocupamos una base polarizable como por ejemplo trietilamina la trietilamina es una base debe es una amina no es tan fuerte como un hidróxido por lo tanto le es difícil captar directamente el protón y va a ser más probable que debido al calentamiento se forme en algún momento un carbocatión carbocatión secundario ¿y cuál es el problema ahora? al tener un carbocatión secundario que ahora tenemos muy favorecido la eliminación a ver vamos para acá hacia la parte más accesible que sería esta técnicamente podemos captar protón de ambas posiciones carbono 1 o carbono 3 pero ¿de dónde cinéticamente va a ser más favorable la captura del carbono 1? o sea formándose el carbocatión la base puede captar el protón y formarse el alqueno ese es un camino posible el otro camino es que la base capture otro protón de acá y se forma el alqueno entonces fruto de esto vamos a tener la mezcla de productos bueno todos estos alquenos son gaseosos pero es para ilustrar la idea central vamos a tener eso así y vamos a tener también ¿cuál sería el otro producto? el producto Z ya tenemos esa mezcla de productos siempre que hay carbocationes se favorece considerablemente la formación de mezclas de alquenos pero si utilizamos una base fuerte se favorece la ruta por la vía E2 por la vía de eliminación antiperiplanar y ahí se favorece la formación de un único producto cuando uno ocupa una base fuerte como hidróxido de sodio el producto principal va a ser el producto por la vía E2 no por la vía E1 y por lo tanto la base fuerte capta un protón en disposición antiperiplanar entre el halógeno y el protón que es capturado formando mayoritariamente el alqueno en disposición más estable o sea el alqueno de tipo E sería entonces ese el alqueno mayoritario que quiere obtener un producto y no una mezcla que después tendría que de alguna manera separar aunque insisto en este caso el ejemplo es con moléculas gaseosas pero la idea aplica a cualquier otro alqueno que sea líquido o sólido siguiente punto dice etóxido de sodio en etanol y terbutóxido de potasio en alcohol terbutílico son bases típicas empleadas para promover la E2 ya lo explicamos recién hicimos una reacción con terbutóxido de potasio porque dice debido al criterio 3 nótese que el disolvente es el alcohol correlativo en cada caso solamente una observación respecto a eso porque el terbutóxido se ocupa disuelto en terbutanol o el etóxido de sodio se ocupa disuelto en etanol solventes polares y próticos vamos para allá para hacer esa pequeña observación si usted tiene terbutóxido de potasio como base porque se emplea como disolvente terbutanol si usted tiene etóxido por ejemplo etóxido de sodio porque se emplea como disolvente etanol la base es una base fuerte y por lo tanto puede captar protón de cualquier parte y que pasa si lo capta el disolvente bueno estos están negativos entonces ¿qué pasa si le capta un protón al disolvente que se genera como base lo mismo aquí abajo le capta un protón al disolvente que se va a generar como base la misma molécula parto de terbutóxido le tomo un protón al terbutanol y genero otro terbutóxido no hay alteración en la base presente en el medio lo mismo acá capto un protón tenía etóxido genero otro etóxido se entiende entonces para no generar otra especie en el medio estoy generando la misma base si es que ocupo el alcohol correlativo y lo último dice empleece temperaturas elevadas porque el calor favorece la eliminación y eso tiene que ver con la explicación termodinámica que ahí se menciona entonces conviene el uso de temperaturas elevadas recién también lo mencioné la temperatura favorece la eliminación por sobre la sustitución bien entonces ahora nos queda por ver solamente las reacciones en particular ahí dice adición electrofílica a alquenos adición electrofílica entonces se hace reaccionar el enlace doble con un electrófilo ejemplo en el centro tenemos un alqueno que es simétrico por lo tanto se va a formar en todos los casos un único producto y le adicionamos ácido clorhídrico en el primer caso le adicionamos ácido bromídrico y que es lo que pasa el enlace doble desaparece y se une el protón y el halógeno a la derecha ácido sulfúrico también el enlace doble desaparece y se añade un protón y el grupo sulfato ácido último ácido yohídrico lo mismo el enlace doble desaparece añadimos el protón y el yoduro ahora en este caso el alqueno es simétrico la pregunta y si no lo es se sigue la regla de Markovnikov ¿qué significa la regla de Markovnikov? que la reacción va a proceder a través del alqueno del intermediario perdón carbocatión más estable el carbocatión más estable es aquel que da la ruta más favorable para que la reacción ocurra ¿cómo es eso? a ver no quiero hacer al tiro los mecanismos de eso que está ahí quiero ver si en la siguiente aparece algún ejemplo concreto entonces acá tenemos tres, seis ejemplos donde hay que colocar el producto de adición a un doble enlace ¿ya? entonces primero adición entonces al enlace doble productos posibles el mecanismo ya lo voy a explicar desaparece el enlace doble y usted adiciona cloro y en el otro carbono hidrógeno puedo dejarlo escrito o puedo no escribirlo porque el hidrógeno es implícito cuando está no cierto unido a carbono otro producto posible acá sería que dibujásemos dado que no es simétrico el cloro aquí abajo ¿se entiende? ojo esto es un metil CH3 CH3 ¿cuál es el producto mayoritario? el producto mayoritario es el primero ¿por qué? porque sigue la regla de Markov-Nikov ¿qué significa eso? que el producto mayoritario es aquel donde el halógeno se une al carbono más sustituido al revés sería decir el producto Markov-Nikov se une al carbono menos sustituido es como que el hidrógeno va a buscar a sus pares el hidrógeno se va a ir a donde había más hidrógeno acá y el aluro el grupo X se va al carbono más sustituido esa es la regla de Markov-Nikov ¿por qué? por el mecanismo de reacción que ya lo vamos a ver a continuación entonces este es el producto mayoritario segundo caso aquí no hay ahora un ácido como el ácido clorhídrico ácido y agua en un enlace doble ¿qué se va a adicionar? un alcohol entonces segundo ejemplo dos productos posibles bueno tengo que borrar perdón el enlace doble los productos serían alcohol CH3 CH3 que sería el mayoritario o bien el alcohol terminal CH3 CH3 minoritario el primero mayoritario porque el grupo se adicionó al carbono más sustituido al carbono que está sustituido con dos grupos metil no tiene ningún hidrógeno en la estructura tercer ejemplo entonces aquí hay que borrar el enlace doble metil metil teníamos ahí y no es cierto sulfato ácido O S O3 H o bien no es cierto para el otro lado pero ¿qué pasa en este caso? hay otro producto diferente ¿qué me pueden decir? ¿qué pasaría si el sulfato se adiciona al primer carbono en vez del segundo? ¿qué elemento de simetría tiene este compuesto? tiene un punto de inversión tiene también un eje de simetría un E2 si rotamos en 180 grados generamos la misma estructura por lo tanto si conectamos el sulfato ácido al primer carbono ¿qué va a ocurrir? se genera el mismo producto solamente vamos a hacer la distinción ahora en decir que el producto formado se obtiene como mezcla racémica súper importante acá tenemos que ahí hay un centro quiral lo obtenemos entonces como racemato R,S es lo único que habría que decir respecto el producto propiamente tal vamos a los tres ejemplos finales la mezcla de los enantiómeros R y S significa mezcla racémica ¿por qué? porque este centro es quiral tiene cuatro sustituyentes distintos el cuarto sustituyente es un protón que no está dibujado en la estructura ¿y qué pasa acá? otra vez ¿no es cierto? tenemos dos posibilidades uno de ellos va a ser el producto mayoritario pero dibujemos ambos ya tendríamos que ahí podemos crear el mayoritario S o bien el minoritario que sería terminal son los dos productos posibles adición ahora de el alcohol ¿da lo mismo ahora? no, no da lo mismo porque otra vez tenemos que va a haber un producto mayoritario voy a copiar esto para que sea más rápido o un producto minoritario ¿por qué el primero es mayoritario? porque estamos adicionando al carbono más sustituido piensen ustedes que el otro tiene un protón pero el primero no entonces producto mayoritario es diferente al otro y en el último caso otra vez ya adición de sulfato nuevamente vamos a tener un producto mayoritario añadiendo ahí el sulfato ácido CH2 CH3 o bien no cierto terminal que sería acá ahí o SO3H con el CH3 entonces ahí tenemos los dos pero el mayoritario siempre lo dibujé primero en todos los casos siempre dibujaba el mayoritario primero ya entonces ahí están y yo creo que ahora si nos vamos a detener un segundo para entender cómo es el mecanismo y qué es esto de la regla de Markov Nikov me interesaba primero que vayan captando esto cómo se adiciona algo en un enlace doble y cómo al adicionar podemos obtener más de un producto posible donde el mayoritario sigue la regla de Markov Nikov no confundir con la regla de Zaitsev al revés se acuerdan cuando veíamos la formación de un alqueno no es lo mismo entonces desde el punto de vista orbital acá tengo la adición de ácido clorhídrico a propeno la nube pi del enlace doble esto sería el enlace pi recuerden que un lóbulo por arriba y por abajo es el enlace doble el enlace pi tiene esta forma el enlace pi se rompe el enlace pi ataca al ácido clorhídrico se coordina formando un complejo pi o sea esto que está acá complejo pi no es otra cosa que el estado de transición entonces en este estado de transición el complejo pi se está coordinando al protón y tendríamos una carga positiva porque se produce la ruptura heterolítica del enlace protón cloro para formar cloruro que está en las cercanías del complejo pi y el protón ahora se une a algún carbono da lo mismo a cual carbono se enlace no en este caso vean que la molécula no es simétrica carbono 1 o carbono 2 carbono primario o carbono secundario donde conecto el protón para formar así el respectivo carbocation veamos las dos alternativas si conecto el protón en el carbono 1 o sea donde habían más hidrógenos inicialmente se forma el carbocation secundario que es el más favorecido más estable porque si enlazo el protón al carbono 2 formaría un carbocation primario que es menos estable entonces ahí está la diferencia clave carbocation secundario versus carbocation primario Markovnikov no sabía eso en el tiempo en que él plantea su regla de que el grupo distinto a hidrógeno se enlaza al carbono más sustituido ahora ya entendemos por qué se debe al mecanismo de reacción que forma un intermediario carbocation y el intermediario más favorable es el carbocation más sustituido ojalá terciario o en este caso secundario más estable que primario entonces esta ruta es la ruta favorecida energéticamente hablando es la que tiene la energía de activación más baja este intermediario es un intermediario más estable este que está acá sería el intermediario más estable que es un carbocation secundario más estable que uno primario y entonces ahora en la parte final el cloruro ataca ataca a quién al carbocation entonces ojo acá el miren el cloruro tenemos un carbocation y por lo tanto es trigonal plano entonces como el carbocation es trigonal plano puede ser atacado por el cloruro por la cara de arriba o por la cara de abajo aunque en este caso da igual porque el producto formado va a ser exactamente el mismo dado que el carbono no es quiral el carbono tiene unido un metil y otro metil entonces hay simetría entonces repito el cloruro puede atacar voy a hacer la flecha de otro color puede atacar por la cara de arriba o bien por la cara de abajo fruto de eso entonces tenemos el mismo producto porque el carbono no es proquiral en el intermediario situación de aquí abajo la misma situación el cloruro puede atacar por la cara de arriba o por la cara de abajo pero da igual en este caso porque el carbocatión no es proquiral entonces el primero es el producto de Markovnikov es el mayoritario y probablemente en este caso me arriesgaría a decir que es el único producto que se forma porque en el segundo caso pasar por un carbocatión primario es muy desfavorable y es muy poco probable que la reacción transcurra a través de un carbocatión de tipo primario entonces capaz que de esto se forma nada o una traza y ahí entonces el mecanismo de una adición energéticamente hablando ¿cómo entendemos este diagrama que está acá? en este diagrama permítanme maximizarlo tenemos acá los reactantes de partida en el centro aquí dice materiales de partida los reactantes el propino y el ácido clorhídrico la reacción puede transcurrir hacia la derecha o hacia la izquierda dependiendo donde enlace el cloro entonces hacia la derecha aquí notan ustedes que el camino es más fácil o más difícil hacia la derecha si en el eje griega está energía ¿para dónde ven que la cosa está más fácil para la derecha o para la izquierda para la izquierda los montes son más aplastados o sea requerimos menos energía bueno resulta que ya vamos por orden hacia la derecha tenemos que vencer una energía de activación mayor para formar el carbocatión primario ahí está la clave formar un carbocatión primario es difícil un carbocatión primario como intermediario tiene más energía que un carbocatión secundario en la escala de energía está más arriba es más difícil de formar entonces este camino recorrido más costoso energéticamente luego el intermediario es atacado por el cloruro y esta segunda barrera energética es más fácil de vencer para dar origen sin embargo un producto que es más energético más inestable que el producto que va por la otra vía a la izquierda entonces la vía es formación de un carbocatión como pueden ver acá secundario entonces tenemos que se forma un carbocatión secundario energía de activación requerida para llegar hacia ese carbocatión secundario mucho menor y luego el ataque del cloruro al carbocatión por eso hay una segunda energía de activación para dar origen al producto entonces energéticamente hablando cuesta menos formar un carbocatión secundario que un carbocatión primario por eso que según Markovnikov el producto que se forma como mayoritario es el producto donde el halógeno o el grupo X cualquiera sea se une al carbono más sustituido hacia la izquierda entonces tenemos el producto Markovnikov Mientras que hacia la derecha o sea hacia el camino del carbocatión más inestable el producto anti Markovnikov así que ojo en la prueba cuando se pregunte por terminología cuál es el producto Markovnikov o el producto anti Markovnikov a esto es a lo que se refiere tenganlo en consideración ya ahí llegamos a un punto en que ahora necesito explicar los mecanismos ya porque ahora viene ahí el tema de reordenamiento de carbocationes y hay un mecanismo ahí que me está faltando que era el mecanismo de la adición de agua o sea la formación de un alcohol para ver ahí el de reordenamiento de carbocationes entonces insertamos una página hidratación por favor como título cuál era la molécula que teníamos como base para hacer este proceso teníamos esto el aluro de alquilo respectivo que lo hacíamos reaccionar perdón ya el alqueno respectivo ahí sí ya coloquemos más cadenas porque con toda seguridad eso es un gas así que vamos a trabajar ahí con un alqueno que es líquido y lo vamos a hacer reaccionar con H3O más que significa eso significa agua en exceso utilizando ácido como catalizador de la reacción ya estaba todavía con el switch de las reacciones con aluros de alquilo por eso había dibujado una molécula halogenada ya pero lo que estamos haciendo ahora es al doble lase vamos a insertar un alcohol vamos a formar un alcohol y aquí tenemos dos posibilidades entonces podemos formar el alcohol de este tipo llamémosle 1 o bien podemos formar el alcohol acá en esta otra parte alcohol dos pregunta entonces ¿cuál es el alcohol Markovnikov? muy bien entonces el primero es el producto Markovnikov y el segundo es el anti Markovnikov ya el primero por lo tanto es el mayoritario vamos al mecanismo ¿cómo es que sucedió esto? tenemos que demostrar cómo es que logramos insertar con abundante agua y ácido catalítico cómo insertamos un hidroxilo dentro de la estructura primera observación no hay base en el medio mucho cuidado no hay aniones hidroxilo porque estamos en medio ácido así que cuidado con inventar algún hidroxilo para llegar al producto bien lo que va a ocurrir es lo siguiente el doble enlace voy a escribir lo mismo ya capta un protón donde se produce el ataque nucleofílico o la captura protónica como le quieran llamar va a ocurrir esto a través de el complejo pi que era el estado de transición lo que estamos diciendo es que el protón positivo se acerca al enlace doble y la pregunta es y hacia donde se va a ir ya tenemos los dos caminos posibles donde es captado entonces podemos decir carbono uno o carbono dos trazamos los dos caminos posibles movemos la imagen primer camino el protón se conecte en la parte terminal y de esa forma se genera un carbocation terciario segunda posibilidad que el protón se enlace al carbono terciario y de esa forma se genera un carbocation primario son las dos posibilidades no es así no hay otra entonces cuál carbocation es más estable el terciario entonces este va a dar origen al producto principal a continuación entonces una molécula de agua bueno esto sería un proceso de equilibrio ahora una molécula de agua del medio actúa como nucleófilo siempre que ustedes lleguen al carbocation tienen que pensar ya qué es lo que va a ocurrir ahora si estoy haciendo una sustitución de dónde sale el grupo del agua del medio porque no haya ni un hidróxilo errores de prueba cuando se les pide estos mecanismos es que ustedes inventan un hidróxilo y lo pegan no de dónde si no hay hidróxilo en el medio no hay anión hidróxido porque estamos en medio ácido hay agua en el medio por lo tanto una molécula de agua puede atacar al carbocation por la cara de arriba o por la cara de abajo pregunta da lo mismo se genera el mismo producto como es ese carbocation eso no es pro quiral hagan un análisis sencillo miren tengo acá una cadena que es igual a la otra por lo tanto tiene simetría entonces da lo mismo se ataca por la cara de arriba o por la cara de abajo y entonces se forma una molécula de agua positiva conectada a la estructura y el mismo proceso está ocurriendo abajo en la parte inferior exactamente igual una molécula de agua puede atacar al carbocation ya sea por la cara de arriba o por la cara de abajo del carbocation porque ese carbocation es un CH2 ok así que recuerden es trigonal plano no es un carbono sin nada más ya entonces tenemos que también ahí queda una molécula de agua en la parte terminal ahora que se les ocurre a ustedes porque el alcohol está protonado como agua como lo transformo en un alcohol de nuevo error de prueba inventan un hidroxilo un hidróxido de sodio que sale de la nada y que capta el protón no que lo que hay en el medio no hay base que hay agua agua de nuevo si el agua podría entonces ahora nuevamente participar en el proceso actuando como base dado su naturaleza anfoterica entonces la molécula de agua del medio puede generar el alcohol neutro recuperando el protón catalítico que se empleó en la primera etapa entonces ahí está la devolución del protón catalizador al medio fruto de esto entonces tenemos los dos productos finales alcohol terciario versus alcohol primario que más se está formando se está devolviendo al medio el protón catalítico como H3O más entonces el primero dijimos que era el producto de tipo marco gnicó muy bien un tiempo para que puedan copiar bien entonces solamente nos restaría por ver ahora reordenamiento de carbocationes cuando decimos reordenamiento también podemos decir migración de que es lo más común que puede migrar dentro de un carbocation un protón con su enlace lo voy a dibujar así o bien también podríamos tener la migración de un metil con su enlace ya un reordenamiento es por lo tanto un movimiento en la vecindad de un protón adyacente a un carbocation o bien de un grupo metil adyacente a un carbocation porque ocurren procesos de reordenamiento los procesos de reordenamiento por lo general ocurren para generar un intermediario carbocation para generar un intermediario carbocation más estable para generar un intermediario carbocation más estable es muy común que se pase de un carbocation primario a por ejemplo un carbocation terciario o bien de un carbocation secundario a un carbocation terciario entonces aquí les estoy dando la lógica ya de lo que va a ocurrir vamos a formar por reordenamiento un carbocation terciario donde inicialmente no existía y eso que va a alterar la estructura porque se altera este movimiento va a generar una alteración de la conectividad sigma el entramado molecular va a cambiar la conectividad carbono carbono va a ser otra tenemos por lo tanto lo siguiente ¿qué pasa ahí en el primer caso carbono 1 o carbono 2 que nos dice markognikov lo que hemos estado aprendiendo que según markognikov el cloro se va a unir al carbono más sustituido o sea ahí al carbono 2 y ahí está cloro enlazado al carbono más sustituido regla de markognikov vamos para allá pero como explicamos este otro producto que también se formó en este caso y no es el producto antimarkognikov ¿por qué no es el producto antimarkognikov? porque nótese al principio vea bien la estructura que hay acá un grupo terbutilo tres metiles conectados metil metil y metil a un único carbono pregunta ¿este grupo terbutil está en el primer producto? sí en el producto markognikov ahí está el grupo terbutil ¿lo ve? entonces permanece no se ha alterado pero en esta molécula de la derecha ocurrió una ruptura donde ya no está el terbutil en su lugar llegó el átomo de cloro ahí ¿cómo llegó ahí? ¿cierto? si ahí inicialmente había un terbutil un carbono saturado que no tiene cómo recibir un halógeno en la estructura ¿qué pasó con el otro metil? el otro metil se reordenó se movió migró para generar un intermediario carbocatión terciario que luego fue atacado por el cloruro es ahí la idea central vamos al mecanismo ahora primera parte ya lo quiero explicar aquí gráficamente ahí está nuestro alqueno de partida va a ocurrir la captura del protón carbono 1 o carbono 2 pregunta según Marco Nicoba ¿a dónde se va a ir el protón de manera más favorable al 1 o al 2 según Marco Nicob al 2 se va a ir al cloro entonces el protón se va a ir al 1 bien ya entonces según Marco Nicob el protón busca como a los suyos entonces el protón se va a unir al carbono 1 y el carbono 2 va a quedar como carbocatión acá está ahí está ahí está entonces el protón se unió donde había más protones y se generó un carbocatión secundario mecanismo clásico cuando tengo el carbocatión secundario lo inmediato que ustedes harían sería el cloruro ataca al carbocatión y se forma el producto así de simple ese sería el mecanismo tradicional que generaría el producto de tipo Marco Nicob hacia abajo entonces por favor ahí presten atención acá el cloruro ataca al carbocatión y se forma el producto Marco Nicob aquí abajo nada nuevo eso ya lo saben ya pero ahora vean este cambio también es posible este proceso siempre y cuando el carbocatión genera ahora un nuevo carbocatión más estable un grupo metil con su enlace sigma y todo se transpone hacia el carbocatión vecino entonces requisito el grupo que se mueve tiene que ser vecino al carbocatión y tiene que ser o un protón o un metil cosas más grandes muy difícil que se muevan un protón o un metil vecino al carbocatión es el primer requisito y el segundo requisito es que después que usted lo mueve que usted lo transporta el carbocatión que se forma tiene que ser más estable que el carbocatión inicial el inicial es secundario entonces al moverse el metil con enlace y todo usted lo teletransporta para acá ahí está conectado el metil destaquemoslo ya yo sé que esto gráficamente hay que apoyar aquí para que se pueda entender el proceso metil con su enlace se movió a la posición de al lado y por lo tanto ahora ya no hay carbocatión y el carbocatión se generó acá pero este carbocatión generado ¿de qué tipo es? primario secundario terciario terciario muy bien entonces vea eso ahí está lo que antes decíamos estamos pasando de secundario a terciario estamos generando un intermediario más estable mejor más favorable terciario más estable que secundario proceso favorecido y por lo tanto ahora termina todo porque el cloruro del medio ¿qué hace acá? el ataque SN la sustitución nucleofílica que en este caso es de tipo SN1 sobre un carbocatión entonces ataque SN1 ahora viene el cloruro que puede atacar al carbocatión por la cara de arriba o por la cara de abajo da igual porque es simétrico y de ahí provenía ese producto tan raro entonces que veíamos en la imagen inicial el cloruro unido ahí a ese carbono ¿cómo era que llegó? no es que el cloruro se movió después de que entró no sino que se movió preliminarmente un grupo metil para formar un carbocatión terciario y finalmente dar origen a ese aluro nuevo que es producto de un reordenamiento sí ya siempre que ya la estrategia es cuando se va cuando va a ocurrir un reordenamiento el reordenamiento siempre va a ocurrir cuando de un carbocatión secundario al mover un metil o un protón que está aquí al lado usted genera un carbocatión terciario esa es la clave repito siempre que usted pueda por reordenamiento generar un carbocatión terciario moviendo o un protón o un metil va a ocurrir el reordenamiento va a ser efectivo si lo ha